¿Por qué viviste un infierno? ¿Qué es lo que fue para ti un infierno? Bueno, para empezar, no toda la relación fue mala. Yo considero que al inicio fue muy bonita. ¿Cuántos meses estuvieron juntos? Cinco meses. Ya. Para mí fue muy bonita. Fue como de un sueño que nunca tuve, un enamorado así. Entonces me sorprendió con muchas cosas, ¿no? También era detallista. ¿Cómo que nunca tuviste un enamorado así? ¿Así en qué? ¿En qué? En el sentido que era detallista, preocupado. Se preocupaba por mí, mi familia. Era muy bueno. Es muy bondadoso, humilde, sencillo. No me puedo quejar que fue para mí, en ese entonces, un buen chico. Y nunca averiguaste sus antecedentes. No viste todas. Mira, mira lo que yo tengo acá. Todas las denuncias que basta con que accedas a cualquier página de Google. Y mira, la primera mujer la golpeó embarazada. A la otra la gritó, la botaba de su casa. O sea, uno cuando ve esto, uno dice, este tipo puede ser aparentemente lindo, precioso, amoroso. Pero ¿en qué momento le va a salir esta personalidad que ha demostrado a lo largo de sus relaciones? Tú como policía, que has visto muchísimas cosas en la calle, ¿no te pusiste a pensar que estabas saliendo con alguien que podía volverse así, tenebroso? La verdad que yo pensé que iba a mejorar porque estaba llevando, creo que, terapias. Entonces, yo soy de las personas que siempre uno mejora. Entonces, yo creí que estaba mejorando porque todo el mundo se sorprendía de la persona como era conmigo al inicio, ¿no? De la relación. Incluso me propuso para convivir y yo dije, esto va a ir en serio. ¡Gracias!